Después del reciente lanzamiento de los temas bajo y batería y quiero ser baladista, Residente nos deja con la duda de si estas serán las últimas tiraeras de su carrera, o si todo lo que está diciendo es de forma irónica. Personalmente no creo que Residente se aleje totalmente de esta área, ya que siempre ha sido uno de sus fuertes. Quizás se dé un break, pero dejar las tiraeras de manera definitiva es algo que lo dudo mucho. Las tiraeras han estado presentes en la carrera de Residente desde que salió en el año 2005, y debido a esto me di a la tarea de recopilar la mayoría de estos diss track con el fin de que conozcas o de que recuerdes las tiraeras que Residente ha lanzado a lo largo de su carrera. Además este vídeo también servirá para que veamos la evolución que Residente ha tenido a lo largo del tiempo en esta área. Así que sin más tiempo que perder, empezamos. La primera tiraera de la que se tiene registro por parte de René es Querido FBI. Este tema fue lanzado el 24 de septiembre de 2005, publicado a solo 30 horas después del asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, líder del grupo nacionalista Los Macheteros, que proclamaba la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos. La canción está dirigida hacia el FBI, causante del asesinato del líder machetero. El tema provoca un fuerte impacto mediático apareciendo en diversos medios de prensas locales. PDDD se publicó en el año 2005 y fue parte del álbum debut de Calle 13. La tiraera va dirigida al rapero estadounidense Puff Daddy. Esta surge porque el rapero viajó a Puerto Rico buscando nuevos talentos, sin embargo, René creyó que solo estaba explotando la isla. En PDDD se recurre a la caricatura del turista estadounidense que deambula por las playas de Puerto Rico tomándose fotos, enfatizando en la construcción del estereotipo estadounidense. La fucking moda se lanzó en el año 2007 como parte del segundo álbum de estudio de Calle 13, Residente o Visitante. Se comentó mucho en foros que el tema va dirigido a Wisin y Yandel, pero la verdad no es algo que esté confirmado. Sin embargo, el tema es una de esas primeras tiraeras donde René se desahogó y le tiró a todo el mundo. En la letra de esta canción se burla de su fama y de la consagración dentro del género en tan poco tiempo. A limpiar el sucio se lanzó en 2007 como sencillo del álbum Residente o Visitante. En este tema, René le tira a la reportera Millie Kangiano por unos comentarios en una base firme que expresó en la televisión sobre él. En el coro de A Limpiar el Sucio se puede escuchar la risa de esta periodista. La era de la copia era también fue publicada en 2007 y también fue incluida en el álbum Residente o Visitante. Se dice que es un tema dedicado a un amigo de René llamado Luis Crescent. Según parece, él y René trabajaban juntos en la música antes de que Residente se diera a conocer con Calle 13. Pero los rumores dicen que cuando René filmó con White Lion se olvidó de Luis. Al parecer, esto le dolió mucho a Crescent y empezó a comentar que Residente le copiaba su lírica y su voz. Debido a estos comentarios, René le responde con el tema La era de la copia era, diciendo que los que se copian de él son ellos. Tributo a la policía es como la segunda parte de querido FBI. En este tema Residente se desahoga por completo contra el sistema de seguridad, mencionando todos sus defectos y recalcando el abuso del poder por parte de los uniformados. Además, René menciona que el propio sistema fue el que le dio de baja a su mejor amigo de la infancia llamado Christopher. También les advierte a los policías que se cuiden, ya que ahora los celulares tienen cámaras y que todo lo que hagan será grabado y publicado. Que lloren fue la primera masacre musical por parte de Residente en contra de todo el género urbano. La tiraera surge por los comentarios negativos de todos los reguetoneros a raíz de que Calle 13 había ganado varios Grammys latinos. Este tema lo toco más a detalle en este video, así que te invito a que vayas a verlo después de este. Que lloren fue incluida en el tercer álbum de estudio de Calle 13 los de atrás vienen conmigo. En dicho tema René sacó a bailar a Dari Yankee, a Don Omar y a Wisin y Andel. Sin embargo, la tiraera iba dirigida especialmente a Ivy Queen. Gringo latin punk, también incluida en el álbum los de atrás vienen conmigo, es una tiraera que critica las actitudes que toman algunos emigrantes a los estados unidos o a cualquier otro país desarrollado. De intentar olvidar las propias culturas y tomar posiciones que no les corresponden. Con un ritmo funky disco, el tema hace una comparación entre una mujer y el continente. Una manera de decir que hay cosas falsas y cosas que se quieren parecer a las de verdad. Crash fue un sencillo lanzado por Calle 13 en el año 2010. Esta es una tiradera de conciencia social dirigida a todas esas personas que manejan ebrias y que por su irresponsabilidad le quitan la vida a personas inocentes. Calma Pueblo se publicó en el año 2010 como parte del cuarto álbum de estudio de Calle 13 titulado Entre en los que quieran. En esta tiraera residente de nuevo le tira a todo el mundo, al gobierno de Puerto Rico, al Vaticano, a su propia discográfica Sony y además critica a los artistas por no cantar en vivo en sus actuaciones y por pagar a las emisoras de radio por poner sus temas. Digo lo que pienso también incluido en el álbum Entre en los que quieran es una tiradera donde residente les tira a sus colegas del género urbano pero también es una tiradera directa hacia el alcalde de San Juan Jorge Santini. Debido a que éste canceló una presentación de Calle 13 en San Juan por unas declaraciones que René había dado en la presentación de los MTV en contra del gobernador Luis Guillermo Fortuño. Sandra Torres, quien fuera presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, se opuso a la difusión del tema e instó al público a enviar cartas a la Comisión Federal de Comunicaciones para evitar su transmisión radial. Adentro, lanzada en el año 2014 e incluida en el quinto y último álbum de estudio de Calle 13 Multiviral, es un tema que habla sobre los peligros de la vida en la calle y las injusticias que existen en la sociedad. A través de sus letras el artista transmite su crítica a la desigualdad de oportunidades que se brindan a los nacidos en la pobreza y llama a la justicia social y a la revolución. Pinta un cuadro vivido de sus experiencias y las experiencias de los demás, con el fin de desafiar al oyente a considerar la sociedad y su propia responsabilidad personal para hacer un cambio. Además contrasta la diferencia entre la realidad de la vida y el éxito frente a la pobreza, con la glamorización del estilo de vida de los raperos, bueno más específicamente de Cosculluela a quien iba dirigido dicho tema. Tuvieron que pasar tres años después de Adentro para volver a escuchar a René montado en una tiraera y esta fue nada más y nada menos que mis disculpas. Se podría decir que esta fue la primera vez que un exponente del género urbano se le ponía de frente a Residente y quien tuvo el valor por aquella época fue Tempo. Que si ganó o no, eso es lo de menos brother. Lo importante fue que su enfrentamiento con Residente aperturó la nueva era de las tiraeras dentro del género, con Residente lanzando mis disculpas en el primer round y la cátedra en el segundo. En esta última Residente manifestaba alcanzar las 1900 palabras, lo que lo convertía en un récord mundial, no sólo para el rap, sino para el mundo de la música en general, y yo estoy perdiendo el tiempo, tirándole a un rapero que no sabe lo que es 6x8 y que se llama Tempo, en un acta animal que todavía no te enteraste que 6x8 son los tiempos en un compás musical, para que no sientas que te ignoro, como no hay papel escribo sin ajoro, sentado en el inodoro. Querido Lois se publicó en el año 2018 como respuesta al rapero venezolano NK Profeta, quien publicó una canción en contra de Residente, donde lo criticaba por sus ideales políticos y temas polémicos de su carrera. Durante la tiraera, NK Profeta envía fuertes rimas en contra de las ideologías políticas de René, criticando su silencio en temas como la crisis de Venezuela y Nicaragua, además de atacar su doble moral en ciertos temas. Para muchos, esta fue una de las mejores tiraeras que le habían hecho a Residente hasta ese momento, e incluso declararon a NK como el ganador de ese round. Residente le respondió 4 días después con el tema, querido Lois. Rap Bruto se publicó el 4 de octubre de 2018 y fue un tema lanzado en colaboración del rapero español Nash. En la canción les tiran en general a las nuevas generaciones de raperos que hay, enseñando el talento y destreza que han tenido siempre, la cual es la que ellos sienten que falta hoy en día en el rap. Incluso en sus barras Residente pedía que si querían tirarle a alguien que le tiraran a él. En noviembre de 2018 Residente nos sorprendió con Uno Menos, tiraera dirigida a Tech One, un rapero conocido en el mundo del hip hop y el freestyle. Residente lanzó este tema en respuesta a la tiraera Calle C de Tech One. Afilando los cuchillos se publicó después de que Residente participara activamente en las protestas de julio de 2019 en Puerto Rico, para presionar la dimisión de Ricardo Rosselló, gobernador de la isla. Hizo parte del grupo de artistas que apoyaron la causa tales como Ricky Martin, Ñengo Flow y Bad Bunny, siendo este último colaborador de René en la canción. Inspirada en la situación vivida en ese momento en Puerto Rico, acompañado de varios reclamos dirigidos a Rosselló, Ile, hermana de René, participó en los coros del tema. El 31 de octubre de 2019 Residente lanzó el sencillo Pecador, en el que René habla sobre sus creencias y hace una crítica a la industria musical latina de la actualidad. Por otro lado, el cantante se desahogó una vez más contra sus colegas reggaetoneros, luego de subir un video en sus redes burlándose de artistas que estaban enojados por la poca presencia del reggaeton en los Latin Grammys de 2019. El 3 de marzo de 2022 Residente estrenó el Bizarrat Music Station Vol. 49 en colaboración del productor argentino Bizarrap. El sencillo es una tiraera en contra del cantante colombiano J Balvin. Si bien hay varias hipótesis sobre el origen de la rivalidad, fue crucial una polémica entre ambos sobre las nominaciones a los Grammys latinos, seguido de que Residente comparara la música de Balvin con un carrito de hot dogs. El tema generó un gran impacto en internet como tendencia, derivándose controversias y distintas posturas ante la rivalidad de ambos intérpretes. Cosquillita, lanzada en septiembre de 2022, es una tiraera directa hacia Cosculluela, lanzada en respuesta a René Renuncia por parte del príncipe. En Cosquillita, Residente cuestiona la falsedad y cobardía del que tiró primero, ya que menciona que se hace pasar por alguien de barrio cuando en realidad es procedente de una familia bien acomodada, que nunca tuvo el valor para enfrentarse a una pelea y también resalta la supuesta homofobia de su contrincante, además de acusarlo de racista y machista. Diez meses después de lanzar Cosquillita, Residente contraatacó a Cosquilluela con el tema Bajo y Batería. La canción enfrenta directamente al reggaetonero cuestionando desde su fe cristiana hasta las acusaciones que ha recibido por violencia doméstica. En el tema, Residente no solo ataca a Cosquilluela, sino que también menciona varios exponentes con los que ha tenido problemas. El tema llegó acompañado de un video musical a blanco y negro en donde podemos ver a Residente entonando la canción, mientras sus versos suenan acompañado de, como lo dice su nombre, un bajo y una batería. Su más reciente tiraera es Quiero Ser Baladista, la cual es muy diferente a lo que todos esperábamos, ya que lo que la mayoría se esperaba del tema era una tiraera directa hacia alguno de los muchos que le tiraron después de Bajo y Batería, en especial a Capela. Sin embargo, Residente como siempre se ha caracterizado va en contra de lo que piensan las masas, así que el tema es más un fronteo sobre su capacidad como liricista, sin rimas directas hacia ningún exponente. Además da a entender que ella se quiere alejar de este mundo de las tiraeras y los conflictos. En este tema podemos ver un avance gigantesco en cuanto a lo visual, ya que René ha desarrollado bastante su pasión por el cine, pasión que se ve plasmada en sus últimos vídeos musicales. De mi parte es todo por este vídeo, espero que te haya gustado y hasta la próxima.